Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Corazón Planti Lady, aquí está su amiga Lady, este video es muy especial porque quiero que hagamos un reto, el nombre sería mi planta rescatada, creo que como amante a la naturaleza, las personas que amamos las plantas, todos hemos rescatado alguna plantita alguna vez, ya sea que la hayamos encontrado tirada, ya sea que vayamos a un vivero y la encontremos ya rebajada de precio porque pues está muy maltratada, ya sea que una vecina nos haya regalado una plantita porque ya ella cree que ya está muerta y pues nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para rescatarla así que me parece un video muy importante para que motivemos a todos los que amamos la naturaleza a rescatar plantita verdad y darles el amor y el cariño que se merecen porque a veces necesitan una nueva oportunidad y pues si nosotros podemos darle una nueva oportunidad sería excelente, así que este reto lo inicio yo y se llama mi planta rescatada y me encantaría ver sus videos de ustedes, me encantaría ver sus plantas que han rescatado y que cuenten la historia de cómo la rescataron. Aquí yo estoy con mis hermosas begonias rescatadas, que yo las rescaté ya de la basura y la verdad me han dado tanta alegría verlas como están ahora, hermosas, con mucha floración y digo yo pues que sería de ellas si las hubiera dejado donde estaban que ya estábamos en el en invierno donde el tiempo aquí en el invierno donde el tiempo aquí es muy muy frío, unas heladas demasiado fuertes y vean aquí están estas hermosas y la verdad estoy tan feliz de tenerlas hermosas de poder darles el cuido que ellas se merecen cuidarlas y me han dado tanta felicidad la verdad verlas y saber que fueron rescatadas de donde estaban en terribles condiciones en terribles condiciones así que este es el nuevo video que les traigo mi planta rescatada y hablarles sobre cómo rescate estas plantitas que en mis primeros videos ahí está donde yo las rescate a ellas y cómo las rescate a ellas y cómo las he ido cuidando y hasta la vez están más que hermosas mis begonias así que ese es el nuevo video y me gustaría ver la verdad las plantas que ustedes han rescatado así que bienvenidos espero les guste este video y sigamos con este reto saluditos y espero les guste así que vamos les muestro dónde las encontré y les voy a dejar unas fotitos ahí para que vean cómo se iban recuperando y pues pueden ver en la actualidad cómo están ellas así que recuerdo venir caminando por este lugar ahorita pues está todo verde porque estamos en tiempo ya de verano aquí en el tiempo de invierno está todo muerto todo seco así que pues venía yo caminando por este lugar con mucho frío por cierto porque en tiempo de invierno aquí es muy muy frío les muestro es un camino muy bonito para caminar lleno de de vean mucha vegetación muy lindo pero en tiempo de invierno aquí está todo seco se ve todo muerto y vean ahí siempre es donde vienen a tirar basura plantitas que ya están más que muertas y pues es aquí donde yo encontré las begonias tiradas ya muertas y pues de aquí fue donde yo las recogí y las llevé a casa a darles una nueva oportunidad de vida les di el amor que pues ya les habían negado verdad viniendo a la tierra en este lugar y pues ellas han respondido muy muy bien como pueden ver están ahora más que hermosas y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que así están en la actualidad mis hermosas begonias rescatadas. Ella las encontré de verdad en terribles condiciones. Ya solo estaban las puras raíces, los tubérculos. Lo que yo hice fue traerlas a casa, dejarlas una noche en agua las raíces porque estaban muy deshidratadas. Y pues el siguiente día yo las lavé bien, muy bien las raíces porque estaban pues... Me imagino que ya tenían ahí unos tres días tiradas. Entonces vine yo y las lavé bien las raíces. Las planté en mi tierra que es especial, digo yo, porque es una tierra que la encuentro muy seguido aquí en mi solar donde yo vivo. Que es tierra descompuesta, palito descompuesto, hoja descompuesta. Y le pusimos un poco de perlita para el drenaje. Y pues para ellas han sido un compost muy bueno. Y fertilizante, las he fertilizado yo con el té de tecatas de plátano. El té de conchas de plátano para mí es muy muy bueno. Porque así es como ellas han ido desarrollándose y floreciendo. Y como pueden ver están muy hermosas. Han dado mucha, mucha floración. Ahorita ya no tienen muchas. La verdad sí he disfrutado la floración de mis hermosas begonias. Y como pueden ver están muy bonitas. Las tuve mucho tiempo dentro de casa porque el tiempo estaba el tiempo de invierno. Estuvieron dentro de casa aproximadamente unos seis meses. Siempre las tenía con mucha, mucha luz cerca de una ventana. Y pues ya que el tiempo está bien aquí afuera, ya el solecito calienta más. Las he podido sacar afuera. En el exterior. Y vean, están muy muy hermosas. Espero que cada día se vayan poniendo más y más lindas. Así que yo más que feliz. Ver cada día la floración de mis hermosas begonias. Y pues recordemos que amamos la naturaleza. Rescatemos plantitas. Ya sea que las hayamos tiradas en la calle, en la basura. Ya sea que nos regalen una plantita porque ya está casi muerta. Ya sea que vayamos a un vivero y ya esté en terribles condiciones. Comprémosla y démosle una segunda oportunidad. Démosle mucho amor. Y verán qué hermosas se ponen. El mantenimiento que yo les iba haciendo es como siempre cortar las hojitas que ya se van poniendo secas. Florecitas que ya están pasando su floración. Y vean aquí. Ya van echando como semillas. Espero me echen semillas para seguir propagándolas más. Así que así están mis hermosas begonias. Más que feliz yo presentándoles mis plantitas rescatadas. Y así como ellas he rescatado muchas. Muchas plantitas que he encontrado. Y pues yo les digo bienvenidas a mi pequeño jardín. Aquí les daremos todo el amor necesario para que se pongan más que bonitas. Así que como pueden ver, así están mis hermosas. Así que aquí dejo unas fotos de los canales que quiero retar. Y espero se unan a este reto de mi planta rescatada. Y nos muestren las plantas que han rescatado y cómo las han rescatado. Muy interesante. Me encantaría ver esos videos. Así que amigos, amigas, los reto a este reto. Que nos muestres tu planta rescatada. Las estaré esperando con muchas ansias. ¡Gracias! 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 que quieran hacer el reto de mostrarles su planta rescatada y espero les haya gustado este vídeo así que no olviden suscribirse si aún no se han suscrito al canal a seguir mi cuenta de instagram como corazón planty lady y nos seguimos viendo en otro vídeo adiós espero les guste este vídeo y espero se unan al reto saluditos nos vemos en el próximo vídeo adiós